Los autores detrás de la convocatoria de las próximas manifestaciones del 27, 28 y 29 de julio ya han sido identificados. Se trata de 25 dirigentes regionales quienes conforman el llamado Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo, que tiene como único fin buscar la liberación del expresidente golpista Pedro Castillo. Ya conocemos la historia, lo secuestraron para nosotros, para los que estamos aquí, él fue secuestrado un 7 de diciembre. Y en esa lucha formamos por consenso de todos las 25 regiones aquí representadas, la mitad, por ahora, el Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Y aunque aseguraron no tener intenciones de interferir en la parada cívico-militar, sí confirmaron su presencia por los alrededores. 27, 28 de julio, para nosotros no hay nada que celebrar. Más bien vamos a recordar a nuestros muertos, nuestros caídos. Y la ruta que vamos a tomar la vamos a definir en nuestra próxima asamblea. Indudablemente que la vamos a hacer pública, pero va a ser una ruta no al choque con los que van a estar en desfile militar Avenida Brasil. Sabemos que van a haber bastantes calles cerradas, pero sí vamos a estar muy cercanos, indudablemente. Vamos a estar muy cercanos a ese evento y nos vamos a movilizar por diferentes lugares del centro de Lima. Pero preste atención porque esta movilización podría estar siendo coordinada desde el penal de Barbadillo por el golpista Pedro Castillo. Y es que se habría reunido con una de las dirigentes. He tenido la oportunidad de conversar o un recado que traigo del hermano presidente Castillo Terrones. Bueno, él está pasando un momento difícil. Quisiera que hagamos viral el tema de que él no tiene comunicación con sus hijos, con su menor, hija, ni su esposa. Ni siquiera tiene un celular para que pueda ir a comunicarse. Pero otro de los posibles planes del expresidente estaría vinculado a concretar el proyecto Runa Sur, liderado por Evo Morales. Aspiramos a que el Tahuantizuyo sea restaurado, por supuesto. Y sabemos que el Tahuantizuyo no solamente es Perú. El Tahuantizuyo abarcó y abarca Colombia, Ecuador, Perú, parte de Chile, Bolivia, norte de Argentina y hasta el Paraguay incluso. Pero es un proyecto que tenemos que lograrlo. Una manifestación con fines particulares que deberá ser investigada por las autoridades, además de controlada para evitar cualquier incidente durante la fiesta de la patria. Gracias.